Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, como estáis viendo tanto con el título como en la miniatura Hoy os traigo un vídeo sobre una skin Voy a empezar a subir vídeos de estos cuando saquen nuevos estilos y demás Porque me gustan las skins y demás Y sobre todo esta skin, la Tsuki, que es de la que vamos a hablar hoy, que la tenéis aquí en pantalla Es una skin que yo usé muchísimo, o sea, la usé hasta quemarla literalmente Y es una skin que sí quiso mucho en su día, o sea, era una skin que todo el mundo quería ¿Sabes? Es una skin muy mítica en el Fortnite Os voy a enseñar el estilo normal, el de toda la vida, que es este Que a mí me mola mucho más el nuevo, muchísimo más Que es como el mismo, pero sin estar roto, básicamente yo creo Y esto, bueno, y aquí en vez de ser un robot es una persona, es normal, es un humano Básicamente esta skin salió en la season, o sea, en la season 9 del capítulo 1 Y creo que, no sé, en julio, en julio de 2019, creo que... Bueno, en verdad lo estoy leyendo aquí, no os voy a mentir 2019, julio de 2019 cuesta 1.200 pavos Sus rarezas azul Y suele salir cada mes y cada dos meses Tengo una chuleta aquí, chavales, ¿yo para qué voy a mentir? A ver, que yo no había entendido Pero sí, sí que es verdad que esta skin la usé muchísimo Y me gusta muchísimo O sea que vamos a jugar unas partidas con ella porque está súper guapa, tío Dejadme en los comentarios cuál les mola más ¿La 1 o la 2? A mí la 2, eh, me gusta más Pero bueno, dejadme en los comentarios cuál os gusta Y si os gustan este tipo de vídeos de skins Dejadme en los comentarios qué skin queréis que suba O outfits o lo que sea Y ya sabéis que estamos grabando vídeo diario Es el primer mes que voy a hacer, bueno, la primera vez en mi vida Que voy a hacer más de un vídeo por semana O sea, voy a intentar hacer vídeo diario todo este mes O sea que espero que le deis un like Y que apoyéis el vídeo Y ya sabéis que todas las noches directo en Twitch Venga, vamos a jugar una partida con ella Y que se haga el vídeo lo más a menos posible Voy a jugar una pública No voy a jugar una arena porque es que... ¿Para qué? ¿Para qué? No, paso Bueno, no, mejor vamos a jugar una arena Una arena porque no me apetece jugar contra gente de Trailharm Y que quiera buscar a gente y me encuentre a uno por partida Mejor arenitas Vamos para adentro, chavales Bueno, vamos a caer en Steam Que es el spot forever siempre Pues jamás, nunca Y vamos para allá Y a ver si, pues, si a llegar no nos mandan Nada más llegar Porque la verdad es que es la tercera partida Bueno, esta es la cuarta Es la cuarta No, no, es la tercera Es la tercera La tercera que intento grabar Y la verdad es que muy bien no me va Muy bien no me va La verdad A ver, la skin se ve que está guapa, eh Así ya en el aire ya se ve que está bastante guapa La verdad A mí me mola mucho más que el estilo original Ya os dije, dejadme en los comentarios si os gusta más El nuevo estilo o la de siempre La mítica Tsuki Ojo, lo matamos Es nuestra kill, hermano Hostia, bro Que pesado, ¿no? Vale, tenemos las pás, chavales Tenemos las pás Va el juego Va el juego un poquito mal, eh El juego va un poquito mal ahora, eh Hostia puta Vale, nos curamos El bot le está disparando a alguien O sea que ahora vamos hacia allá Hermano Oh no Perdón por no hablar, chavales Pero es que tenía el culo más apretado Que tensión, literalmente Madre mía, bro Estaba cagado Estaba así mi ojete, chavales Madre mía, tenía el culo Madre mía, tres kills saliendo del early Con tres kills, chavales Salimos bien, salimos bien Sí que verá que esta partida la voy a recortar un montón Porque estos momentos tensos, la verdad Es que al final los da un ataque ahí, viéndome cómo sufro Vamos a ver si está el cofre de aquí Y si está, pues mira, nos da con una scar Imagina que una scar me llega, me sirve, me vale Vale, está ahí, odio que esté aquí, chavales Es que este cofre no tiene sentido Pero tienes que picarlo así, de mala manera Hola No, me puedes dar un arcazo por gilipollas, básicamente Y ahora hay que picarlo porque no te deja abrirlo No aparece el AI para abrirlo O sea que, bastante increíble Eeeh Eeeh Como Me llevo las dos, eh Me llevo las dos jodidas escopetas Aunque la dorada me puede venir de puta madre Pero Un buen ostión de spas No lo da la táctica Eso sí que es verdad Lo que pasa es que la táctica para romper estructuras Y entrar a cubos y así También está bastante bacanilla Cierto, eh, chavales Que mis habilidades Mis dotes de Fortnite Ahora mismo están por debajo de cero Porque Estoy un poquito Viciado al Al Warzone Y bueno, como quiero descansar de Fortnite Porque va a salir ahora la nueva temporada Pues Que por cierto, la nueva temporada Chavales, si vienen vídeos Vamos Vamos Ni quebran gratis Bueno, es que son gratis Pero De locos Vamos a por este guacho Muchas gracias Hostia, tiene Tiene Hostia, eh Lo tengo jodido Lo tengo jodido Lo tengo que ir a jodido Está en blanco Está en blanco, está en blanco Hasta aquí tiene que ser nuestra No me dé su ar... No me... Casi muero Sí que es verdad que casi muero O sea, no voy a ir de que... De free win Porque no También os digo que no nos toca nada de escudo Y tenía spas él también O sea, nos podía haber reventado Facilísimo Me voy a tirar al cubo de estos A tomar por culo No me voy a tirar al cubo de estos Aquí tenemos el dos, chavales Menos mal Menos mal Menos mal Joder Vamos aquí al centro A ver si... No sé, a ver Eh, tu madre Si tu madre Si tu madre, que tal Pero vamos a jodidamente ver ¿Qué me acabo de hacer? Y se ríe, pero Y se ríe Y me matará Si lo mato Si lo mato Like y lo mato Chavales Dejar un like y lo mato Literalmente ¿Por qué no se cae? Ah, vale Lo mato Lo mato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! fue más tensa esta partida que la final de la puta work up hermano que la final de la fncs y la work up juntos bro esta es la skin nueva el nuevo estilo espero que os haya molado voy a poner la pantalla en grande que si no pues queda un poquito fea la despedida espero que os haya molado el vídeo esta nueva el nuevo el nuevo como se dice el nuevo estilo de la chuki espero que os haya molado el vídeo dejar un like ya sabéis todos los días directo en tweets sobre normalmente ahora mismo en esta época en 2021 pues hago directo sobre las 9 9 9 10 por ahí hago directo en tweets todos los días o sea que os espero por ahí pero que dejéis un like y todas esas movidas os quiero chao chao